Mira como mueven los melones la nena Esa nena llega al baile y yo la quiero mirar Con su nuevo trajecito rojo espectacular Cada vez que ella baila no deja de saltar Ese movimiento de arriba abajo yo quiero mirar Mira como mueven los melones la nena Mira como mueven los melones Mira como mueven los melones la nena Mira como mueven los melones Vamos a ver esos melones mami pero con mucho sabor Mucho, mucho, mucho Yeah Mira como mueven los melones la nena Mira como mueven los melones Mira como mueven los melones la nena Mira como mueven los melones Esa nena llega al baile y yo la quiero mirar Con su nuevo trajecito rojo espectacular Cada vez que ella baila no deja de saltar Ese movimiento de arriba abajo yo quiero mirar Mira como mueven los melones la nena Mira como mueven los melones Mira como mueven los melones la nena Mira como mueven los melones Pero con sabor, con sabor Lumbia Mira como mueven los melones la nena Mira como mueven los melones la nena Mira como mueven los melones Mira como mueven los melones la nena Mira como mueven los melones Mira como mueven los melones la nena Mira como mueven los melones Otra vez, otra vez sigue el ritmo Y el sabor de sus amigos de San José del Ramo Esa canción se llama bandidosa Complaciendo a los Gutiérrez de la Nueva Hermosillo Y dice Tiene la mirada tan bonita con su cuerpo que cautiva Tiene la mirada tan bonita yo no pierdo la vainilla La otra noche en el baile me hace que para invitar Que bailar así conmigo pegadito, pegadito Pero tiene un movimiento y por eso yo la quiero Yo la quiero En medio de la pista Vanidosa como lo muere Vanidosa, vanidosa Cuando la miran bailar, esa niña es otra cosa Vanidosa, vanidosa Me agarré un beso, esa nena me provoca Vanidosa, vanidosa Cuando la miran bailar, esa niña es otra cosa Vanidosa, vanidosa Que me agarré un beso, esa abuela, que sabrosa Tiene la mirada tan bonita con su cuerpo que cautiva Tiene la mirada tan bonita yo no pierdo la vainilla La otra noche en el baile me hace que para invitar Que bailar así conmigo pegadito, pegadito Pero tiene un movimiento y por eso yo la quiero Yo la quiero En medio de la pista Ay, güerita, como lo mueve Vanidosa, vanidosa Cuando la miran bailar, esa niña es otra cosa Vanidosa, vanidosa Que me agarré un beso, esa abuela me provoca Vanidosa, vanidosa Cuando la miran bailar, esa niña es otra cosa Vanidosa, vanidosa Que me agarré un beso, esa abuela, que sabrosa ¡Ea, ea, ea! ¡Undia! La que te desalmarcial, el saludo ¡Cerrito! ¡Ale, como nos hicimos, Virgente Bonita, por la cámara, que damos, gracias! Y llegó el ritmo inconfundible de Hermosillo ¡Pero con lo que es! ¡Con lo que te llena de sabor, mamá! ¡Y la grillona! ¡Ea, ea! Ahí viene la negra Celina, sí, la más cumbia pera Tógele la cumbia ya, préndale la vela Que esta noche se amanece bailando con ella Rándale la vela ya, todas sus parejas Rándale la vela ya, todas sus parejas Que esta noche se amanece bailando con ella Que esta noche se amanece bailando la negra Y es el sabor de la grillona ¡Brilla! ¡Y los copos del rapa! Ay, mira, yo bailo bonito así Cuando estoy con ella Cuando estoy con ella, sí, yo bailo bonito Porque a Celina le gusta bien apretadito Rándale la vela ya, todas sus parejas Rándale la vela ya, todas sus parejas Que esta noche se amanece bailando con ella Que esta noche se amanece bailando la negra Ay, mira, yo bailo bonito, saludos también seré sola Para mi compa el tierrito ¡Ánimo! Rándale la vela ya, todas sus parejas Rándale la vela ya, todas sus parejas Que esta noche se amanece bailando con ella Que esta noche se amanece bailando la negra Rándale la vela ya, todas sus parejas Rándale la vela ya, todas sus parejas Que esta noche se amanece bailando con ella Que esta noche se amanece bailando la negra Un saludo para toda la gente Que apoya la buena música del grupo La Grilla Y los compas del Rafa ¡Claro! Que el bajo quinto me haga un sonido así Seguido por el bajo Desde Hermosillo yo vengo diciendo así Para asegurarte que todos tenemos bomba para brincar Todos tenemos bomba para bailar Todos tenemos bomba para gozar Todos tenemos bomba para brincar Y a mi que me gusta el rap Para asegurarte te voy a enseñar Porque yo quiero que todas las mujeres me digan Ah, ah, ah Y yo quiero que todos los machos me digan Oh, oh, oh Porque yo quiero que toda mi gente me tenga Cuerpo, alma, sangre, valor y bomba Para brincar Todos tenemos bomba para bailar Todos tenemos bomba para gozar Todos tenemos bomba para brincar Y a mi que me gusta el rap Para asegurarte lo bailo mejor Porque yo quiero que todas las mujeres me digan Porque yo quiero que todos los machos me digan Porque yo quiero que toda mi gente me tenga Cuerpo, alma, sangre, valor y bomba para brincar Todos tenemos bomba para bailar Todos tenemos bomba para gozar Todos tenemos bomba para brincar Y somos conjunto ¡H! Porque yo quiero que tú bailes la bomba Porque yo quiero que tú goces la bomba Porque yo quiero que tú bailes la bomba Porque yo quiero que tú goces la bomba Muévelo, muévelo Es sabroso Muévelo, muévelo ¿Cómo lo haces? Ven a bailar Ven a gozar Para asegurarte que todos tenemos bomba para brincar Todos tenemos bomba para bailar Todos tenemos bomba para gozar Todos tenemos bomba para brincar Y a mí que me gusta el rap Para asegurarte te voy a enseñar Porque yo quiero que todas las mujeres me digan Ah, ah, ah Y yo quiero que todos los machos me digan Oh, oh, oh Porque yo quiero que toda mi gente me tenga cuerpo Alma, sangre, valor y bomba para brincar Todos tenemos bomba para bailar Todos tenemos bomba para gozar Todos tenemos bomba para brincar Y a mí que me gusta el rap Para asegurarte lo bailo mejor Porque yo quiero que todas las mujeres me digan Ah, ah, ah Y yo quiero que todos los machos me digan Oh, yeah, oh, yeah Y yo quiero que toda mi gente me tenga cuerpo Alma, sangre, valor y bomba para brincar Todos tenemos bomba para bailar Todos tenemos bomba para gozar Todos tenemos bomba para brincar Esto nos tenemos bomba para bailar Esto nos tenemos bomba para bailar Los que ya tienen bomba para brincar Esto nos tenemos bomba para bailar Esto nos tenemos bomba para gozar Esto nos tenemos bomba para gritar Aquí se acabó la bomba Ánimo, avanzamos con la comecita bonita Se llama la negra Isabel Grupo La Prueba de Hermosillo Sonora Ánimo Son Hijos Pero con sabor Pero que me de vestido, neneza Pero que me de vestido, neneza Ahora que bailes conmigo hasta amanecer Ahora que bailes conmigo hasta amanecer Cuando te quiso de nuevo, te quiero Cuando te quiso de nuevo, te quiero Pues te quedas muy bonito, neneza Pues te queda apretadito, nene Isabel Ay, nene Isabel No digas que no Ay, nene Isabel No digas que no Si te vas con otro caramba Como quiero yo Si te vas con otro caramba Como quiero yo Eso Ánimo A bailar, a bailar esta noche Dale, 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 dale Y eso La familia Barreto, un saludo, claro Pero que me de vestido, neneza Pero que me de vestido, neneza Para que bailes conmigo hasta amanecer Para que bailes conmigo hasta amanecer Cuando te quiso de nuevo, te quiero Cuando te quiso de nuevo, te quiero Pues te quedas muy bonito, neneza Pues te queda apretadito, nene Isabel Ay, nene Isabel No digas que no Ay, nene Isabel No digas que no Si te vas con otro caramba Como quiero yo Si te vas con otro caramba Como quiero yo ¡Otra caramba! ¡Ánimo! ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue el sabor! ¡Ese es el ritmo! ¡Vamos a solos, amor! ¡Vamos! Ay, nene Isabel No digas que no Ay, nene Isabel No digas que no Si te vas con otro caramba Como quiero yo Si te vas con otro caramba Como quiero yo ¡Ajá! ¡Ajá! Esto se va Pero con el saborcito ¡Ánimo! ¡Baila, baila! ¡Ajá! 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 A ella no le gusta trabajar Lo que le gusta es bailar Volviendo las caderas Siempre va Con su cago a mar Y cuando se decide entrar a un bar Perfume de Buenos Aires Volarás No te imaginas la que se va a armar Pago su espalda Niño que estoy Llego por el sol Llego por la luna Escapándome No te hice mal Me fui sin pelear Y ahora estoy sonriendo Pero de más allá ¡Ajá! 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 La innovación de la cumbia Mi locura A ella no le gusta trabajar Lo que le gusta es bailar Volviendo las caderas Pero de más allá ¡Ajá! 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 Bailando Bailando Mi locura Y yo que estoy, ciego por el sol, llego por la luna, escapándome No te hice mal, me fui sin pelear, y ahora estoy sonriendo, pero es de más allá Y yo que estoy, ciego por el sol, llego por la luna, escapándome No te hice mal, me fui sin pelear, y ahora estoy, ciego por el sol, llego por la luna, escapándome No te hice mal, me fui sin pelear, y ahora estoy, ciego por el sol, llego por la luna, escapándome No te hice mal, me fui sin pelear, y ahora estoy, ciego por el sol, llego por la luna, escapándome No te hice mal, me fui sin pelear, y ahora estoy, ciego por la luna, escapándome No te hice mal, me fui sin pelear, y ahora estoy, ciego por la luna, escapándome No te hice mal, me fui sin pelear, y ahora estoy, ciego por la luna, escapándome No te hice mal, me fui sin pelear, y ahora estoy, ciego por la luna, escapándome No te hice mal, me fui sin pelear, y ahora estoy, ciego por la luna, escapándome No te hice mal, me fui sin pelear, y ahora estoy, ciego por la luna, escapándome Avanzamos, grabaciones, se llama Tu Pum Pum, dice así Continuamos con Masechele Bonito, márquale Telefino Rami, y sigue, vamos, sigue Tu Pum Pum, mami, mis mami, no me va a matar Tu Pum Pum no me puede matar, amame, si te yo te voy a castigar Se va adelante y ya se va a estar, tu bombo se va a estirar Todos los hombres se van a corrediar Como una bruca yo te voy a castigar Tu Pum Pum, mami, mis mami, no me va a matar Tu Pum Pum, mami, mis mami, no me va a matar Quiero ver a todas las mujeres con las manos arriba, arriba, arriba Y como dice Chepi No me trate, no No me trate de engañar Sé que tú tienes a otro Y a mí me quedas para acá ¿Para qué? No me trate, no No me trate de engañar Sé que tú tienes a otro Y a mí me quedas para acá ¿Para qué me quieres, pues? ¡Para qué me quieres! ¡Ándale, Pino! ¡Ale! Tu bumbú no me puede matar Amamos esto y yo te voy a castigar Te pa' adelante, ya te para atrás Tu bumbú te va a estirar Todos los hombres te van a corretear Como una bruja yo te voy a castigar Tu bumbú, mami, mami, no Me va a matar tu bumbú, mami, mami, no Me va a matar tu bumbú, mami, no Me va a matar tu bumbú, mami, no Me va a matar El león se vio otra melodía Va para todas las mujeres mentirosas Hermoseño, sonora ¡Cámonos! No me trate, no No me trate de engañar Y el que no tienes a otro Y a mí me quieres para acá ¿Para qué? ¿Para qué? No me trate, no No me trate de engañar Y el que no tienes a otro Y a mí me quieres para acá ¡Se va la cumbia! Ahí quedamos Un bumbú, largas y grabaciones Que están sonando Un bumbú, un sabor ¡Cumbia! Sigan el mismo, inconfundible, nervosillo Los que te llenen de sor, sor, sor Los compas del Rafa Que me quieren mandar la guerra Que me quieren mandar a pelear Yo le digo que eso no me gusta Lo que quiero es cantar y cantar Tocomadera Tocomadera Que me quieren traer a Miladen Que me quieren traer a Gusen Yo le digo para que los quieren Que los dejen allá donde estén Tocomadera Tocomadera Que nos quieren cambiar el gobierno Es que solo para mejorar Lo que quiero es trabarse la lana Para luego ya no trabajar Tocomadera Tocomadera La protesta musical Que se ha hecho popular ¿Dónde te quedes escuchar? Tú debes de contestar Tocomadera 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 La guerra Que me quieren mandar a pelear Yo le digo que eso no me gusta Lo que quiero es cantar y cantar Tocomadera Tocomadera Que me quieren traer a Miladen Que me quieren traer a Gusen Yo les digo para que los quieren Que los dejen allá donde estén Tocomadera Tocomadera Que nos quieren cambiar el gobierno Dice solo para mejorar Lo que quiere es lavarse la lana Para luego ya no trabajar Tocomadera Tocomadera La protesta musical Que se ha hecho popular ¿Dónde te quieras escuchar? Tú debes de contestar Tocomadera 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 ¡Jumbia! David Carbajal ¡El saludo a la gente del Tazacán! Tocomadera Tocomadera ¡Juh! Tocomadera Tocomadera ¡Jumbia! ¡Jumbia! Tocomadera 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 ¿Quién se toca en robo? ¡Eh! 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 ¡Avancemos! Se llama tu seguro servidor Es Hermosillo Sonora, es el estilo y dice ¡Baila, baila! ¡Eh! ¡Eh! Si cree que todo el mundo entero te va ya Y no se ha dado a lo que nadie comprensió Y es de alguien que no sabe amar y con su nombre de verdad Aquí se encuentra tu seguro servidor ¡Eh! Si está cansada de salir con chicos bien Y de esa noche es aburrida, estás también ¿Puedes hablarme alguna vez? Aquí estoy de dos a tres Aquí se encuentra tu seguro servidor Yo te puedo besar, con gran pasión Y te puedo adorar, voy a entregarte todo el corazón Antes de saber que estoy a tu disposición Con la ventaja de que me gustas un montón Yo ni te trate presunción, de que no hay nadie mejor Aquí se encuentra tu seguro servidor Y me dice que todo el mundo entero te falló Y no has hallado nunca nadie comprensión Y es de alguien que sabe amar y que es un hombre de verdad Aquí se encuentra tu seguro servidor Yo te puedo besar, con gran pasión Con gran pasión Y te puedo adorar, voy a entregarte todo el corazón Antes de saber que estoy a tu disposición Con la ventaja de que me gustas un montón Yo ni te trate presunción, de que no hay nadie mejor Aquí se encuentra tu seguro servidor ¡Sigue la cumbia! ¡Sale chiquitón! ¡Es Hermosillo Sonora, es el vecino! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Veo! Mucho mejor No nos llegan los tobillos En cuestión de rogar Y el que toca los platillos En verdad es un campeón Ahora ya no hay viros Ya no hay Rolixón No hay Rolixón No hay Rolixón Pues formamos un conjunto Que en verdad suena mucho mejor No hay Rolixón No hay Rolixón Ya no hay viros No hay Rolixón No hay Rolixón Ahora ya no hay viros No hay Rolixón No hay Rolixón No hay Rolixón Pues formamos un conjunto Que en verdad suena mucho mejor No hay Rolixón No nos llegan los tobillos En cuestión de rogar Y el que toca los platillos En verdad es un campeón Ahora ya no hay viros No hay Rolixón No hay Rolixón No hay Rolixón No hay Rolixón Pues formamos un conjunto Que en verdad suena mucho mejor No hay Rolixón No hay Rolixón No hay Rolixón No hay Rolixón Para la familia Bertún Un saludo ¡Garón! ¡Del Espíritu! ¿Cómo le fiebre, Chiquirí? A la familia Romo ¡Sagudo! ¡Woo! ¡Woo! ¡Aquestación con el güero! ¡Woo! ¡Ahí quedamos! ¡Claro que sí! ¡Se lo enviamos! Un bonito poporía en Colombia ¡Se lo enviamos en esta noche! ¡Se lo enviamos en esta noche! ¡Claro! Y eso es ¡Sangolo Tiaíto! ¡Woo! 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 A la familia Gaiola Gutiérrez, ¡el saludo! ¡Azalemar con Gaiola! ¡Báilalo! ¡Zapanciéndole! 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 Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora ¡Bien! ¡No! ¡Gosárenlo! ¡Ándole, Oscar Barreto! ¡Y puro hacerme a musica, viejo! ¡Oh, hombre! ¡Y esa es parte de él! ¡Uh, uh! Cada vez que la saco a bailar me rosa y me raspa, compadre Me rosa y me raspa, compadre Mis botines nuevos No, compadre, no baile con ella, compadre Mamito relevos, compadre Mamito relevos Cada vez que la saco a bailar me rosa y me raspa, compadre Me rosa y me raspa, compadre Mis botines nuevos No, compadre, no baile con ella, compadre No, amigo relevos, compadre No, amigo relevos Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chetita adora Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chetita adora Para los familias no está bien, salud A la raza que nos sigue de su zona a la zona Pero bien Y esto es tu peón Y es tu hermosís, ¿no? Y son paseándole, compadre Son, son, son Viejos de zapatetas, de fecha sonora, andaniza Nos fuimos Seguimos, mi amor San Juan de Dieguito Ánimo, quedamos Y agárrate, chiquitita Porque viene bien a tu lado Y es el serrucho Báilame En esta cumbia, mi negra Báilame Y acércate mucho más Muévete Menea bien tus caderas ¿Sabes qué? Me gusta verte bailar Bailemos sabroso este ritmo Y no paremos de bailar Por eso te pido, chiquita Que bailemos hasta dudar Este es la cumbia del serrucho Con sonido muy peculiar Que toca la brasa norteña Que a todo el mundo va a gustar Que a todo el mundo va a gustar Báilame En esta cumbia, mi negra Báilame Y acércate mucho más Óyete Menea bien tus caderas ¿Sabes qué? Me gusta verte bailar Bailemos sabroso este ritmo Y no paremos de bailar Por eso te pido, chiquita Que bailemos hasta dudar Este es la cumbia del serrucho Con sonido muy peculiar Que toca la brasa norteña Que a todo el mundo va a gustar Y va de nuevo Mira, mira, mira ¡Din, daste! ¡Jugas, jugas! Si tú me dejas platicar contigo Si tú me dejas entrar en tu alma Si tú me dejas platicar contigo Si tú me dejas entrar en tu alma Ese día no te faltará amor Apagaré la soledad de tu alma Solo ven y dame de ti Un beso y una esperanza Si tú me dejas platicar contigo Si tú me dejas entrar en tu alma Tú ya me harás convertir en sol Y apagaré el frío que te abraza Solo ven y dame de ti Un beso y una esperanza ¿Y qué voy a hacer? Si soy alcohol Como dice mi viejo ¡Qué cosa! Si tú me dejas platicar contigo Si tú me dejas entrar en tu alma Ya verás me convertiré en sol Y apagaré el frío que te abraza Solo ven y dame de ti Un beso y una esperanza Si tú me dejas platicar contigo Si tú me dejas entrar en tu alma Ya verás me convertiré en sol Y apagaré el frío que te abraza Solo ven y dame de ti Un beso y una esperanza A mi copa Víctor León ¡El saludo claro! Si tú me dejas platicar contigo Si tú me dejas entrar en tu alma Tú ya verás me convertiré en sol Y apagaré el frío que te abraza Solo ven y dame de ti Un beso y una esperanza ¡Suscríbete! 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 Yo soy el muchacho alegre que me amanezco Tomando con mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre Del cielo famorecido A mi compa José Amaya saludando a tu compa Con una baraja nueva los quisiera ver jugar a ver si conmigo pierden Hasta el modito de alda Eres como la sandía tiene lo verde por fuera Si quieres que otros te gocen Pídele a Dios que me muera Si quieren saber quién soy pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre del cielo favorecido Ya con esta me despido Ya con esta me despido A brillante un capo verde Aquí se acaban cantando Versos del muchacho alegre Y con la alegría de sus amigos Chiqui Blanco Y con la alegría de sus amigos Chiqui Blanco Y a Marina le gustaba Y a Marina le gustaba Una quinta de canela Que siempre me pedía Una quinta de canela Yo no se la puedo dar Una quinta de canela Porque usted puede queimar Una quinta de canela Ay arise Le gustaba, le gustaba la canela Ella siempre me pedía su ratita de canela Y siempre le decía, no te la puedo dar No te la puedo dar, no te te puede quemar No te te puede quemar, no te lo Sandy Yo quiero que me den, yo quiero que me den A Marina le gusta, es que siempre me pedían Yo no te la puedo dar, porque te pueden quemar Yo quiero que me den, yo quiero que me den A Marina le gusta, es que siempre me pedían Yo no te la puedo dar, porque te pueden quemar Y nos vamos con el ritmo ¡Deje el saco! Yo sé en mi vida que a ti te molesta, cuando te pregunto yo soy doble ¿Por qué saliste tan arregladita? ¿Con quién te viste en la noche de ayer? Te molesta que yo sea bien celoso, pero qué puedo ser si eres mi mujer Si yo te adoro con toda mi alma, si te adoro con todo mi ser Te amo, te extraño, te adoro Yo sin ti no vivo Te amo Sin ti no vivo Y eso se baila Pero con el lucero ¡Démonos! Yo sé en mi vida que a ti te molesta, cuando te pregunto yo soy doble ¿Por qué saliste tan arregladita? ¿Con quién te viste en la noche de ayer? Te molesta que yo sea bien celoso, pero qué puedo ser si eres mi mujer Si yo te adoro con toda mi alma, si te adoro con todo mi ser Te amo Sin ti no vivo Te extraño Sin ti no vivo Te adoro Sin ti no vivo Te amo Sin ti no vivo Y hasta el ritmo sonora con Bacarlo ¡Ánimo! Te amo Sin ti no vivo Te extraño Sin ti no vivo Te adoro Sin ti no vivo Te amo Sin ti no vivo Y hasta el ritmo sonora con Bacarlo A toda esa gente que anda bailando Les enviamos otra de las canciones rítmicas del Contacto Norte Se llama Se baila así Échale muchachos ¡Ánimo! Y vaya el saludo a Víctor Vásquez Hasta Agua Prieta Salana ¡Ánimo! ¡Ánimo! Ahí se cumple si me gusta a mí Ahí se cumple si me gusta a mí Porque tiene un movimiento que Porque tiene un movimiento que Se baila así como yo Mírame, muévete Para allá, para acá Mira cómo suenan los tambores El ritmo que suena a los mentales Mira cómo suenan los tambores Así son de alegre mis amores ¡Qué río! ¡Qué río con dentro! ¡Mamilia fría, salen para la gente! ¡Muy bien, muchachito, muy bien! 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 ¡Qué río! ¡Está! ¡Está, río! Ahí se cumple si me gusta a mí Ahí se cumple si me gusta a mí Porque tiene un movimiento que Porque tiene un movimiento que Se baila así como yo Mírame, muévete Para allá, para acá ¡Muy bien, muchachito, muy bien! ¡Arriba los tambores! ¡Muy bien, muchachito, muy bien! ¡Y sal! Mira cómo suenan los tambores Al ritmo que suenan los mentales Mira cómo suenan los tambores Así son de alegre mis amores ¡Muy bien, muchachito, muy bien! 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 ¡Qué río! ¡Qué río! Mira cómo suenan los tambores Al ritmo que suenan los mentales Mira cómo suenan los tambores Así son de alegre mis amores ¡Muy bien, muchachito, muy bien! 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 ¡Adiós!